No puedo enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellino, Buenos Aires Yo no me so si pensarte, que me ha vuelto a me brillarte Que lo siento de tu vida, un poco lastima tu orgullo Tengo alguna que otra te una por hacerme un poco Tú y yo, un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu hijo De este amor yo lo he pedido, ay tú y un vuelo Tú y yo, un poquito tuyo, aunque piense que no estoy callado Sogando llegando ya, ay no me ves, ay no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Ay no me ves, ay no me ves Que en la noche ando yo buscando y tú pensando en otra cosa Ay no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo en tu brazo No me ves, ay no me ves, ay no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso, prefiero comprobarlo en tu brazo Hay gente que le gusta hablar de afuera, y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que yo sea contigo, si quieres hablar que yo sea conmigo No quiero ser tu...